La rompería Acabas de salir Yo soy de sur Me gusta la rompería La bendita de mi pueblo Salí en el bajo mario Y los trincón nazareno Y los trincón nazareno Los a mí me cogerá La cárcel de la boqueta Los tiradores con la gloria Los sentimientos Los huéramos Me ecuas rivales Vamos peor Tamar Aji 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 ¡Gracias!